El sol se va ocultando tras los minares Viene la negra noche con su pavo Por valles y collados por los aves aé En busca de su oveja va el buen pastor Eres tú, eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú, eres tú la oveja Te fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí, mi perdida oveja Desde aquí, escuché tu queja Y he venido a buscarte y conmigo llevarte al rey Va despertando el alba Y en sus raudales Brota un campo de vida, luz y color Por sendas espinosas, por los preñares Eres tú, eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú, eres tú la oveja Que fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí, mi perdida oveja Ven a mí, mi perdida oveja Escuché tu queja Escuché tu queja Y he venido a buscarte y conmigo llevarte al rey Escuché tu queja Escuché tu queja